Sube cada vez más, que hace la mano, la hace de atrás, sube cada vez más. Los chicos de Cabá lograron cautivar el lente fotográfico durante el shooting para la portada de la revista Estilo DF de esta semana, donde los vemos lucir más guapos que nunca, portando elegantes atuendos en blanco y negro. En esta sesión de fotos, Federica sorprendió al aparecer con un look con el cabello más largo que de costumbre. Y en medio de esta divertida sesión, los Cabá se balconearon ante las cámaras con un juego muy revelador. Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho a cámara. Vamos a jugar Yo Nunca Nunca. Yo Nunca Nunca he besado a un fan. Yo Nunca Nunca he gritado en una película de terror. Está pésima tu pregunta. Está buenísima porque todos bajaron un dedo. Yo Nunca Nunca me he bubleado. A ver, yo Nunca Nunca he besado a un desconocido. ¿Nunca has besado a una desconocida? ¡Cien por cien! ¡Sálte de aquí ya! O sea... Yo Nunca Nunca he comido insectos. Yo Nunca Nunca he vomitado de crudo. Yo Nunca Nunca he estado haciendo cosas en la playa. ¡Qué aburrido, René! ¡No, no ha pasado! ¡No, ahí sí, no! ¡Ay, René! ¡Ok! ¡Ah! Yo Nunca 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 he salido borracho al escenario. Cabá continúa con la promoción de su más reciente sencillo Por Siempre, cuyo video que está por alcanzar los dos millones de visitas en la red, fue filmado en las paradisíacas playas de Quintana Roo. Fue lo que será, nuestra historia al pasar, fue levantando los huellos inelebles. Para todos sale el sol, Diego Barrios. Oye, qué guapa es Federica. Sí, es guapísima Federica de Caballo. Aparte, ahorita trae un cuerpo de impresión, yo que los acabo de ver en el concierto. Está marcada que ahí te encargo, ¿eh? Marcada, marcada. Es que te quiero decir que los 40 son los nuevos 30, ¿no? Sin duda. Es que ella tiene Fede con 40, ¿no? Pues sí, sí, por ahí, pero está muy bonita. Muy bonita y el show está muy bueno. Y de verdad, que quien hace lucir es el show, los demás están muy bien, pero es Cabá. Principalmente ellos le dan mucha vida. Qué bien. Oye. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. Televisión. Televisión.